El corresponsal en Curugatí, asesinado esta tarde. ¡Justicia para Pablo! ¡Justicia para Pablo! No hay respuesta a esta tragedia. ¡Suscríbete al canal! 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 55 años de matrimonio. A la güey de la mala. A la gente no se ríe. A la gente no se ríe. ¿Cómo se va a ir a Pablo? ¿Cómo se va a ir a la escuela? ¿Cómo se va a ir allá? ¡Sí, sí! La familia no va a ir. Hijo de mi madre, yo portaba como un sede, como hijo mayor. ¡Oregraciéramos! ¡Taja! ¡Eja! ¡Pero de ellos disparar! Para Guají. ¡Sí! Nunca yo leí explicación a este. Ya es la verdad, la hija de la familia. ¡No! ¡Más que! ¡No! ¡Ya! a la hora me presentaba, no por andujina, no lloré nada ahí, picachón, no se aguaja esa, sabrero que está huérfano, porque en Mocoyo, sería tierra lejana, me tenía de España, de Argentina, un miango azul, Pablo, la responsable, la leña, la verdad, bigachá, guállá. Gracias por ver el video.